¿Cómo podemos responder a los que comunican falsedad? ¿Tiene un miembro de la familia, amigo o compañero de trabajo que evade la verdad? ¿Se ha preguntado cómo hablarle acerca del asunto? Aquí damos algunas recomendaciones básicas en cuanto a qué decirle a una persona mentirosa en nuestro entorno. Al temeroso que dice, sinceramente temo las consecuencias de mis errores pasados, de manera que los cubro. A esta persona dígale, necesito que tengas valor pese a las consecuencias. Cuando el temor causa que retengas la verdad, quiero que declares con valor. Puedo controlar la verdad. Al egoísta que dice, ¿qué puedo decir? La mentira funciona a mi favor, ya que me ayuda en mi plan. A esta persona dígale, necesito respeto mutuo. Cuando mientas para forrecer tus intereses, me siento usado e inútil como ser humano. Soy importante también y debo vivir conmigo mismo al igual que contigo. Al evasivo que dice, si los demás no saben lo que hice mal, habrá menos problemas en todo. A esta persona dígale, necesito que seas totalmente transparente. Cuando evades mis preguntas, desconfío. Sospecho que encubres algo cuando me evitas, diciendo, no lo sé o no testificaré en mi contra. Al orgulloso que dice, necesito lucir mejor de lo que soy, de manera que otros tengan buen concepto de mí y me quieran. A esta persona dígale, necesito que seas tú mismo. Es probable que no te guste lo que eres, pero a mí me gustas. Sin embargo, no puedo tener una relación con alguien que no sea sencillamente franca consigo misma como persona. A la persona oportunista que dice, miento porque me resulta más rápido y fácil en el momento. A esta persona dígale, necesito que te resistas a la conveniencia de mentir. Hoy podrías librarte con una mentira, pero al mes próximo debes recordarla exactamente para controlar el daño. Eso es un trabajo largo y arduo. Al sentimental que responde diciendo, si siento que es verdad, lo digo. No necesito todos los hechos cuando siento que está bien. A esta persona dígale, necesito que dejes de hacer suposiciones basadas solamente en tus sentimientos. Tus sentimientos son reales, pero eso no necesariamente indica que sean correctos. Necesitas hechos que apoyen tus sentimientos. Al distraído que dice, no sabía que lo que dije no era exacto. Todos cometen errores. A esta persona dígale, necesito tu integridad, pero también exactitud. Tu corazón está en lo correcto. Sin embargo, necesito que seas más cuidadoso para cometer menos errores. Ese esfuerzo extra valdrá la pena. Al adulador que dice, quiero ser veraz y discreto, pero los elogios falsos me dan buen resultado. Dígale. Necesito tu afirmación. Realmente la quiero. Sin embargo, no necesito tus elogios falsos. Tu mentira te descalifica y me ofende. Necesito honestidad. Que hables con amor y respeto. A la persona ilusa que dice, Algunos afirman que me miento a mí mismo, pero eso es mentira. Soy 100% honesto conmigo mismo. Usted dígale. Necesito que dejes de creer que lo falso es verdad y que lo verdadero es falso. Enfrentar los hechos es difícil. Ninguno de nosotros disfruta viendo sus defectos, pero es necesario para tener éxito. Al camaleón que dice, Para evitar el conflicto, cambio mis creencias y me adapto a mi auditorio, lo cual les complace. Usted dígale. Necesito que entiendas que pierdes tu identidad cuando cambias cada creencia como un camaleón. Esto no solamente disminuye tu credibilidad. Tampoco tienes convicciones sólidas. ¿Cierto? Al atrapado que dice, Eso no es mi culpa. Me persuadieron para guardar el secreto y facilité una mentira. Dígale. No permitas que por tu integridad prometas guardar el secreto de una persona sin integridad. ¿Qué contradicción? Están aprovechándose de ti. Para ti, ese es un juego perdido. Al protector que dice, Me siento responsable de proteger los intereses de otra persona, aunque tenga que mentir para hacerlo. Dígale. Necesito que seas protector. Sin embargo, no protejas a otro mediante la mentira. A nadie le haces un favor al mentirles. Eso no es una virtud. Es permitirles que sigan mintiendo. Al crónico que dice, Siempre he mentido, incluso cuando era mejor decir la verdad. A veces algo me domina. Dígale. Estoy de acuerdo de que mientes cuando no necesitas hacerlo. Parece que la mentira es parte de tu vida. ¿Qué puede motivarte a cambiar? Pensemos juntos acerca de esto para determinar un plan diferente. Al imitador que dice, En realidad no estoy interesado en mentir, pero todos mienten, de manera que yo también miento. Usted dígale. ¿Recuerdas el consejo de tu madre? Si alguien salta desde un precipicio, tú no saltas. Esto no sugiere a otras personas. Esto tiene que ver contigo. No necesitas imitar a otros y en consecuencia comprometer tu integridad. No reemplaces tu propia responsabilidad. Al persistente que dice, Miento para mantener las otras mentiras que dije. Lamentablemente, las mentiras engendran mentiras. Usted dígale. Necesito que digas la verdad sin rodeos. Entonces no tendrás que mentir por mentir. Serás mucho más feliz cuando no tengas que preocuparte de seguir manteniendo la mentira que dijiste. Al avergonzado que dice, Me siento algo humillado por las cosas malas que cometí. De manera que miento para aparentar que soy bueno. Usted dígale. Puedes mentir acerca de tu inmoralidad y aparentar tener buena moral. Sin embargo, no puedes sentir que tienes buena moral a causa de tu mentira. No puedes quitar la vergüenza con una mentira. En realidad, aumenta tu sentimiento de vergüenza. Al que jura diciendo, Admito cuando encubro algo que juro por Dios de manera que otros crean lo que estoy diciendo. Usted dígale. Necesito que entiendas que incluso cuando dices juro por Dios, que no has sido honesto. Mientes usando la frase juro por Dios. ¿Juras por el cielo para mentir? Esa es simplemente una muy mala idea. Al astuto que dice, Soy inteligente. Reteniendo las mentiras y la verdad. Es fácil librarse con las mentiras. Usted dígale. Solamente un verdadero genio puede recordar todas las mentiras y todas las verdades. Tú y yo las olvidaremos. Incluso si eres un genio que puede recordarlo todo, aún sigues mintiendo. Hablar la verdad es mucho más inteligente. Al locuaz que dice, Me resulta fácil y divertido tergiversar las palabras usando el doble sentido que engaña. Usted dígale. Eres excelente con las palabras. Pero necesito que averigües por qué tratas de engañar a las personas con ellas. Tienes mucho de lo cual estás orgulloso sin tener que exagerar y engañar a las personas con dobles significados. Y finalmente, al cautivador. Que dice, Francamente, considero engañar a otros como un juego estimulante y entretenedor. Usted dígale. Mentir solamente para ver si puedes librarte es un juego cruel. ¿Por qué crees que haces eso? ¿Estás aburrido? ¿Hay algún grupo al que tratas de impresionar de cuán inteligente eres en engañar a otros? En conclusión, si nuestra comunicación no es verdad, ¿de qué sirve seguir hablando acerca de la comunicación bondadosa, necesaria y clara?